A ver, pero báilale, si no, no Así está mejor Es una burla, es una burla que estén hablando así, güey, tan fuerte Yo estoy grabando, güey, neta, tú, güey, le quito seriedad a este pedo Porfa, güey, les encargo que guarden la voz Amigos, no tengo ni idea de dónde estoy ¿Soy qué? Por cierto, ¿qué tal, eh? Este peinado Ay, papá Como de loco por Mary Para los que la vieron Oigan, este, que uno que ya están participando en el concurso Bueno, en el sorteo, en el giveback, güey Tengo un granito, quién sabe qué Pero, este, bueno, pues ya está ahí El concurso, o como lo quieran llamar Para irnos a Vallarta o a Cancún en conjunto Fer y una... Y me da, me da mucho gusto que estén participando Que estén emocionados Nosotros también vamos a ir en parejas O sea, no necesariamente tienes que ser novio o novia Y ir juntos Sino, pues, otras dos personas Sigan, sigan participando Porque así sabemos que les gustó esta dinámica Y puede que el próximo viaje Sea A Tokio ¿Se imaginan? Estaré cabrón Y el próximo viaje Después de ese A lo mejor Rusia ¿Qué tal les caería ir al mundial? Pam, pam, pam Y después Es que yo ando con muchas sorpresas Y después ¿Qué tal les caería? No, ya no hay nada Pero ¿Qué tal? ¿Cómo los traía? Eh, 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 eh No, ya no, ya no, ya no, ya, eh, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mi amor!